¿Las sillas gamer no se engañan? ¿Publicidad engañosa? ¿Con eso te armas algo mejor? Aparentemente todo gamer que se respeta debe tener una silla gamer, que más bien parece un asiento de auto deportivo puesto sobre rueditas. De hecho, me contaron que así fue como empezaron las sillas gamer. En una presentación de Recaro, marca de asientos automotrices, soldaron asientos deportivos a bases de sillas para que la gente se sentara durante la presentación y ¡pum! Idea millonaria. Recaro no la aprovechó, fue la fábrica que le hacía las sillas. Hizo sillas racing para oficina que empezaron haciéndose populares entre los gamers en Corea del Sur, mostrándose en los esports, haciéndose todavía más populares y rebautizándose como silla gamer. Cuando se globalizó a otros países, había dudas y sería un producto exitoso. Lucían genial, sí, pero por sus materiales, estructura y por ser gamers, eran muy caras para competir con las estandarizadas y económicas sillas de oficina. Pero creo que todos sabemos que les fue muy bien a estas sillas racing para usar en la compu. Bueno, en realidad yo no tengo nada en contra de eso, he tenido varias sillas gamer ordinarias y no me quejo. Aunque sí, la mayoría llega a creer que son como sillones súper cómodos, donde te sientas y te hundes en la posición más cómoda y puedes permanecer así durante horas. Pero no, en realidad sí son como butacas de carro deportivo, más duras que un sofá y que te agarra bien para no moverte mucho en las curvas. Ah, y con soportes ergonómicos y reposabrazos. Yo diría que no son los asientos más cómodos, incluso muchas veces hasta hay sillas incómodas, con rechinidos, muy calurosas, respaldo duro o peor aún, asiento duro. Como fue el caso de la silla que descuartizaremos en este video, la Cooltech X2. Este modelo se dio a conocer por ser una silla incómoda. Como casi todas, vendía a ser una silla estética, duradera y cómoda. Pero llegué a ver en grupos de Facebook que muchos compradores relataban que al sentarse, el poco acolchonado asiento llevaba a tus nachas directamente a tocar la dura estructura sólida de la silla. Dejándote adolorido después de un rato si eres una persona de peso medio o alto. No es raro que a veces algunos productos no cumplan con las expectativas y tengan defectos de fábrica como este. De hecho, Moch tiene este modelo de silla desde hace rato. Y yo recientemente conseguí el mismo modelo de esta silla, pero de este año, que supuestamente mejoró los defectos que tenía. Sí, seguramente algunos ya han de haber sospechado de la existencia de este video por haberlo visto en algún blog del Moch. Las preguntas son, ¿qué hay en el interior de estas sillas? ¿En verdad se pudo mejorar o es otro engaño del marketing? Quizá nos llevemos una buena lección después de verlo. Por afuera no parece una mala silla. Tiene vinipiel y tela automotriz. Eso hasta parece buena idea. Se ve, se siente y huele premium por el vinipiel y a la vez no guarda tanto calor por la tela en el asiento y el respaldo. Los reposabrazos son simples, pulgados y solo se ajustan en altura y en ángulo. A mí me gusta más porque se puede hacer esto. El problema estaba en el interior. Literalmente, el relleno. Antes tenía la típica capa de espuma de alta densidad, pero no era suficiente. Ahora esta 9x2 presume ser la primera silla con dos capas de espuma en el asiento. Parece ser un intento de arreglar el problema antes mencionado. Lo primero que noto diferente en la nueva silla es que efectivamente se ve modificada. El asiento es más grueso que la versión anterior. Sí, también se siente más rellenito. Se escucha genial, pero es algo sospechoso porque el precio de esta silla, a pesar de esta mejora, nunca aumentó. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo estar seguros que tiene algo decente en el interior y realmente lo mejoraron en vez de empeorarlo? No se preocupen, yo haré el sacrificio. No lo intenten en casa. Efectivamente, es espuma. Pero creo que necesitaremos cortar más al centro para comprobar si es todo lo que nos dicen. No fue tan fácil con el dreamel que usamos, pero pude arrancar un pedazo de la capa de espuma superior para llegar al interior. Estaba algo escondida, sí, pero no nos mintieron. Justo debajo hay otra capa de espuma, con menor área, pero mayor densidad. Es lógico, la capa superior debe ser suave y endeble, porque tendrá contacto casi directo con las nachas. Y la de abajo, algo más densa para ser un intermediario entre el asiento endeble y la estructura de metal. Es esa espuma fácil de apretarse con un solo dedo, pero que poniendo la mano completa es difícil hacer que baje. Decir que generalmente la espuma menos densa es más suave, pero a su vez más propensa a comprimirse o deformarse con el tiempo. Y la más densa, más dura, pero más aguantadora. Cada una tiene su pro y su contra, pero creo que combinarlas ayuda. De hecho, parece que en el resto de la estructura se utilizan más tipos de espuma. Aprovechando que ya dejamos la silla inservible. Bueno, sí, funciona, pero nada más para una nalga. Veamos el resto de la estructura de una silla como esta. A descuartizar. Momento, sabiendo que en este video podría predominar el comentario de No manches, Jean Paul, mejor lo hubieras regalado. Piensen que regalando esta silla hubiera quedado satisfecha una persona. Pero viendo este video estamos aprendiendo, satisfaciéndonos o al menos entreteniéndonos miles de personas. Creo que es mejor. Obviamente con esta herramientita y un cúter no podremos partir totalmente la silla a la mitad. Estructuras de metal, así que solo retiraremos capas para ver el interior. Contrario a lo que yo pensaba, la tela fue más resistente a los cortes con cúter que el vinipiel. El vinipiel se cortaba casi completamente con una sola pasada. Y con la tela había que rascarle. No quiere decir que el vinipiel no aguante nada. He tenido varias sillas de vinipiel y que yo recuerde, ninguna se me ha cortado o perforado, pero tampoco las he presentado con el cúter. Una vez el interior expuesto podemos ver que el respaldo es casi enteramente de foam de alta densidad. Y los contornos son tubos de metal rodeados de una capa de polietileno. Bueno, el foam es el más duro de toda la silla y con diferencia. Diría que no está tan chido, pero al final el contacto será en mayor medida con las almohadillas. Y estas me encantaron. El interior es de memory foam, una espuma más tecnológica. Yo tengo una almohada rellena de eso, pero en pedacitos y así me encanta. Pero un pedazo completo es increíble. Es muy, muy suave, muy esponjoso y me dan muchas ansias de apretarlo. Se moldea muy fácilmente, pero siempre regresa a su posición inicial. Si pudiera, te lo pasaría para que lo vieras tú mismo. Wow. Sí, por un momento yo también pensé que estaría chido reemplazar partes de la silla con este material, pero recuerden las desventajas de una espuma tan endeble. En las almohadas está bien. Aunque decir que la almohada lumbar, a pesar de tener un relleno celestial, me pareció muy rellenita, dejándome poco espacio para los muslos en el asiento. Y como es un pedazo entero, no le puedes sacar relleno a tu gusto, como es el caso de mi almohada. Bueno, ya me siento un poco más cómodo sabiendo que el interior de estas sillas de racing no está tan mal, y encuentro lógica en su propósito. Además, en el caso de este X2, es bueno que hayan aprendido del error y lo hayan mejorado con su doble foam en el asiento. Pienso que así debe ser con todo. Los productos deben mejorarse más y más, puliendo todo aspecto que lo requiera para entregar los productos cada vez más y más satisfactorios a los consumidores. Y eso no solo abaratando las cosas, como creí que sería el caso. Está bien. Te cuidas, te bañas, chao. Chao.